Pasan 20 minutos de la hora 9 en la República Argentina, en el Oeste Despierto. Estamos en la 88.9 del Leal. En este momento ya listos para hablar con Maximiliano Curcio. Un placer cada vez que tenemos la oportunidad de dialogar con él. Bueno, escritor de libros aquí en nuestra ciudad de La Plata. En esta ocasión presentando grandes estrellas de héroes y villanos y grandes estrellas de divas de cine. Así que bueno, con él vamos a consultar de qué se tratan estas nuevas obras. Maxi, bienvenido aquí al 88.9. Hola Sergio, buen día, ¿cómo estás? Un placer saludarte, gracias por invitarme una vez más nuevamente a tu espacio. Increíble, esa pluma no para, ¿no? Bueno, esa pluma quedó lejos en el tiempo. Esa PC debe ser, no para. Sí, suena romántico decirlo. No, no para la PC. Bueno, de alguna manera es nuestra esencia como escritores. En mi caso lo que me toca y seguimos haciendo lo que mejor sabemos. Mejor o peor, pero bueno, de alguna manera digo, en este caso lo que motiva hoy nuestra charla es un trabajo que me tiene sumamente entusiasmado, orgulloso de haber podido concluir con Editorial Vuelta a Casa, de aquí de la ciudad de La Plata. Y bueno, qué mejor que en un medio platense para poder presentar este edíptico. Grandes estrellas de cine, volumen 1 Héroes y Villano, volumen 2 Divas Fatales, que salen en simultáneo, y a través del cual lo que intento es, digamos, podemos condensar, conceptualizar, elaborar una serie de posible ranking acerca de un grupo de estrellas insoslayables para entender la historia del cine, ¿no? Quienes amamos la gran pantalla y quienes hemos sido cautivados, como es mi caso, desde muy pequeño por la maravilla del cine, primero como cinéfilo y después como el lugar que me toca ahora como periodista, pero desde el lugar de la actuación, desde el respeto, desde el cariño, la admiración, el asombro que nos generan esas estrellas tan magnéticas desde la gran pantalla, muchas de ellas son mitos y leyendas que perviven, aunque hoy no estén físicamente, y muchas otras y muchos otros que atraviesan sendos libros, bueno, nos acompañan hasta hoy. Así que eso es lo que he intentado hacer en este díptico, como digo, que, bueno, son dos libros exactamente iguales, hay igual cantidad de actores que de actrices, como debe ser, y que tiene un recorrido, digamos, es cronológico, está ordenado cronológicamente, esto quiero decir, en el cuerpo del libro, y en el índice del libro, porque vos imaginate, Sergio, que son 272 actrices y 272 actores, estamos hablando de dos libros que superan las 300 páginas, ¿no? Si incluimos prólogos, comentarios preliminares y demás. Y en el índice hay una guía de lectura, porque esto se me ocurrió y es interesante que lo pueda comentar, si bien la estructura de ambos libros es cronológica, ¿sí? La cronología en base a la fecha de nacimiento, de cada actor y de cada actriz, hasta llegar a nuestros días, en el índice hay una guía de lectura alfabética, de manera que si vos querés buscar determinada actriz o determinada autora, a ver si está esta, a ver si está este, lo buscás alfabéticamente, y es mucho más amena también ese tipo de búsqueda, porque en ese caso, a la hora de confeccionar el libro, me puse como lector yo, ¿vos sabés? Porque a mí me maravillaba leer este tipo de libros cuando era más pequeño, más joven, o incluso hasta ahora, porque digamos hay cierta cuota de la fascinación que afortunadamente nunca se agota. Y es como la búsqueda del tesoro, ¿viste? Vas a ver en el índice si está tal o cual estrella, y bueno, allí te zambullís en la página. Así que bueno, espero poder transmitirles esta magia que a mí todas esas estrellas me han transmitido. Y esto, al ser una historia de cada uno de los 272 actores más las 272 actrices, podés iniciar por el que más te guste. Claro, absolutamente. Y lo que van a encontrar, sí, hay de todos los gustos, ¿eh? Hay de todos los gustos, estamos hablando de todas las cinematografías, de todos los tiempos, inclusive incluí actrices y actores aquí de Argentina. Pero lo que van a encontrar, a ver, la ambición de este proyecto para mí, con Vuelta a Casa, era salirme por ahí del recorte biográfico que se puede encontrar en esta serie de libros, habitualmente. O sea, en otras palabras, yo no quería hacer un Wikipedia, ¿me entendés? Con todo respeto. Pero yo quería que cada comentario, que cada reseña mía sobre cada actriz y cada actor pudiera captar su esencia, ¿sí? Captar por qué perviven en el tiempo, qué los convierte en estrellas, qué historia trágica de vida las atraviesa, qué particularidades ocurrieron para que esa historia pudiera trascender y llegar a conocer el éxito, si pudiéramos definir el éxito, ¿no? Pero tan inasible es, tan un golpe de suerte puede ocurrir para que obtengas el papel de tu vida. Tal película puede quedar en la historia de la forma menos pensada. O sea, hay un montón de variables, de circunstancias, de curiosidades, de particularidades que ocurren. Y es lo maravilloso de la carrera de los artistas, porque así se va haciendo, digamos, se va construyendo gramo a gramo esa estrella bañada de gloria. Pero ¿cuánto hay detrás? Entonces, mi desafío fue, en unas poquitas líneas, porque cada reseña no supera la página, cada actriz y cada actor tiene una página con su foto, su ficha técnica y mi reseña. Entonces, el desafío era, en no más de 15, 18 líneas, condensar toda una vida de trayectoria. Entonces, ese fue el desafío de hacer la síntesis mi mejor aliada en este proceso de escritura que duró casi un año y medio. Fue un trabajo bastante intenso y, bueno, como te digo, fue muy voluminoso, Sergio. Bien, y hablabas de, bueno, o vemos en realidad en los títulos grandes héroes y villanos, en el primero de ellos, y, bueno, después de idos fatales, pero preguntarte, en este trabajo ya más de periodista y casi de fan también, de, bueno, ¿sentís que hay algunos que tienen más respeto por la profesión que otros? ¿Qué pasa a veces cuando veo desde el lugar de periodista deportivo, cuando te ponen a ver un canal y que dicen cualquier otra realidad, y dices, bueno, realmente no sé si ha estudiado tanto el tema? No, mirá, este, a ver, hay cuestiones, está el, por un lado, el encasillamiento, ¿no? Hay actores que han trascendido como grandes héroes, hay actores que han trascendido como grandes villanos, por eso lo antagonista del título. Me parece que hay actores que siempre está el tapado, ¿no? También, hablando de las mujeres, bueno, las famosas divas fatales, ¿no? Que da título al libro, La Femme Fatal, de la cual ha hecho Fértil Cosecha el cine noir, pero hay actores que quizás pasan desapercibidos, ¿no? Hay actores que a veces son subestimados, hay actores que son de culto, y a veces también sirve tu pregunta para reflexionar de qué hablamos cuando hablamos de estrellas, porque, por ejemplo, nadie dudaría que Denzel Washington es una estrella, que Al Pacino es una estrella, que Robert De Niro es una estrella, que Morgan Freeman es una estrella, pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo en mi libro me decido incluir actores que quizás están más conocidos por sus roles de reparto? Lo eso no, digamos, no minimiza, pero ni siquiera un céntimo, el peso de su talento, ¿sí? Y que, digamos, ese es el lugar que la profusa historia del cine le ha dado a ocupar, por ejemplo, a un Christopher Walken, por ejemplo, a un William Dafoe, a un John Turturro, ¿sí? A un Harvey Keitel. Hay quizás actores que, bueno, pasan a la historia de un modo y otros, bueno, tienen otro tipo de consonancia o de masividad o de llegada al público. Pero no me animaría a decir, no me animaría a decir, si interpreto tu pregunta, si atañe al recelo profesional entre pares. ¿Me explico? Después pensaba en esto de lo que me está marcando últimamente, en esta última respuesta, justamente en eso, ¿no? Yo soy más fan de las películas cómicas, me gusta sentarme a ver cine y reírme. Sí. Y es cierto, por lo general me quedo, o me causa muchas más gracias, el segundo del líder, el que sigue y el que por lo general hace todas las torpesas, la travesura, que el propio actor o actriz protagonista. Sí, este, bueno, a ver, hay actores y actrices que tienen determinada llegada al público y hay determinados roles también, que, digamos, es un poco también difícil de explicar desde nuestro lugar de crítica, desde nuestro lugar de críticos, hay tanto, hay tantos factores que entran en juego, por eso digo lo maravilloso de que un personaje pueda llegar a pegar de determinada manera en el público y trascender allí por el inconsciente colectivo, eso es lo maravilloso del arte en lo inasible, ¿sí? En lo inasible, este, porque me parece que de alguna manera este, existen una serie de factores externos al talento propio, externos a todos los condicionamientos y la serie de circunstancias que se ponen de manifiesto y se alinean como planetas para que una película trascienda, porque detrás de una película de quienes saben, quienes están en el medio, es un hecho artístico de una enorme manufactura, entonces tienen que cuadrar bien demasiados vectores y demasiados factores para que esa película, por ejemplo, llegue, primero llegue a las salas, después sea un éxito de crítica, ni te digo de público, este, le guste a determinado jurado de festival o, o, o compre el, el savoir faire de quienes se entregan los premios de la academia y bueno, allí, digamos, tiene, tiene, todos los condimentos para que determinado rol tenga cierta trascendencia en el tiempo, además, quiero decir con esto, hay muchísimas grandes actuaciones que quedan desapercibidas y a mí me pasa hoy también como crítico y como cinéfilo empedernido que todavía y afortunadamente sigo descubriendo actuaciones maravillosas y eso me parece lo fantástico, ¿no? Este, de que es un tipo de arte atemporal, por eso quiero rendir honor y admiración y respeto a estas estrellas que me han maravillado por siempre, ¿no? en este siglo y casi siglo y poquito más de un cuarto de vida que ha tenido el cine y que no deja de maravillarme jamás y que es lo que intento trasladar y traslucir en estas páginas. Me quedo con una parte de lo del prólogo que leí ayer esto de, bueno, actuar es jugar, ¿no? Es quedarse con la, sí, con la intención de, bueno, vos hablás de una situación hasta para pasar y zafar de pagar una entrada a tal, debe ser y demás, pero así para, cosas cotidianas de la vida, ¿no? Uno actúa para, no sé, regatear un precio así de lo que sea para, en la vida misma con tu pareja, no, te aseguro que no, nada que ver lo que estás diciendo y así. Actuamos para sobrevivir, actuamos para vivir, como decía Baglietto, actuamos para crear, creamos para creer y viceversa. Me parece que la condición es innata al ser humano en esa capacidad que tenemos de recurrir a nuestra creatividad y si bien, por supuesto que no estoy minimizando la profesión ni estoy diciendo que todos podemos actuar porque es mentira, a mí me pondrías una cámara adelante y creo que no podría hacerlo, pero lo que te quiero decir que la condición innata del ser humano es generar esos espacios de ficción y generar mecanismos de salvataje como bien explicás ante situaciones que en lo cotidiano pueden excedernos. La creatividad está al alcance de nuestra mano y es un don innato de nuestra condición humana y en el arte de la actuación se ve de manifiesto y lo explica mejor que nadie esas palabras del prologuista que si mal no recuerdo es Bastián, Bastián es un director talentosísimo que junto con su pareja sentimental y artística Rocío prologó uno de los volúmenes el otro fue a manos de una excelente actriz como Daniela Colucci y una excelente directora como Karina Greenstein así que ellos cuatro me han legado con unos prólogos hermosos que definen a la perfección de que hablamos cuando hablamos de actuar. Bien Maxi por último bueno donde podemos conseguir estos libros este volumen el 1 y el 2 por lo que entiendo está en formato ebook y físico también. Sí exactamente Sergio está en ambos formatos lo pueden conseguir los libros llegaron ayer así que están recién saliditos de la editorial yo lo que recomiendo que busquen en la editorial Vuelta a Casa en la tienda online en cualquiera de las redes que prefieran pueden encontrar a Vuelta a Casa y su catálogo de libros inclusive estos nuevos de mi autoría y si no les ofrezco mi página web www.maximilianocurcio.com allí es muy fácil de llenar un formulario y encargar cualquiera de los dos volúmenes que quieran o ambos vamos a hacer una promo para quienes adquieran ambos volúmenes y hay envíos a todo el país y de otra forma lo que les ofrezco si tienen un poquito de paciencia en las próximas semanas ya va a estar en casi todas las librerías aquí en la ciudad de La Plata bien muchísimas gracias Maxi por nuevamente atendernos el teléfono siempre tan gentil cada vez que nos enteramos de alguna obra tuya y bueno en cualquier momento vamos a seguir la charla por favor Sergio mira el agradecido soy yo por este espacio que me brindás y bueno nada agradecerte de corazón por recibirme como platense en tu espacio de radio así que es muy valioso estos minutos de aire para que los escritores independientes podamos difundir nuestra obra es vital así que te mando un abrazo a vos a todo tu equipo y a la audiencia por supuesto gracias